Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia, para invitar a los lectores de Chitré y alrededores a Inversiones Barría. Tienen toda mi obra literaria, y se las recuerdo, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Nocia Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepital de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arco Iris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bulli, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, y mi novela más reciente, Se presume Culpable.